El motivador y de inmediato abren la compuerta, sí, están en carrera, adentro, Mitalisman dominando cuando se acercan y comienzan a doblar la primera curva, Mitalisman, cuerpo y medio al frente, a Bayard de Hit para el segundo lugar, a dos cuerpos, quedan luchando el tercero, el pelotero y el motivador, dos cuerpos más atrás, se coloca quinto, cachetito rojo que despega, medio cuerpo sobre Verse of Glory que queda último, van ahora al poste de los mil metros, sigue en la delantera Mitalisman, la ventaja es de cuerpo y cuarto, lucha en el segundo lugar a Bayard de Hit y a la parte de afuera el motivador, a dos cuerpos, cachetito rojo trata de adelantar adentro desde la cuarta posición, van ahora a los últimos 600 metros y Mitalisman domina por un cuerpo, el motivador al segundo lugar, a dos cuerpos luchan el tercero a Bayard de Hit y adentro cachetito rojo, faltando 400 metros para el final el motivador, medio cuerpo al frente, así entra en la recta final, para el segundo lugar, quedan luchando ahora Mitalisman y cachetito rojo que pasa al segundo, aquí en los 200 finales el motivador, un cuerpo en la delantera, cachetito rojo y ataca la parte de afuera, el motivador por el pescuezo, sigue adelantando cachetito rojo, están llegando a la meta, tremendo el final, entre el motivador y cachetito rojo el ganador de la tercera. Cachetito rojo el motivador adentro, tengo la impresión, ¡Gracias! ¡Gracias!